Así es corazón, hay que estar activo, yo soy muy hiperactiva, entonces este encierro como que me ha desesperado un poco, pero ya como cuando vi que ya lo iban a lanzar, que no íbamos a esperar a que pasara todo esto, dije no pues ya, desde mi casa chulos, aquí armamos todo, aquí yo pongo mis luces porque yo tengo un set siempre en casita, siempre tengo mis luces de hace como tres años que compré, por lo mismo, porque siempre hacemos promocionales y a veces no tenemos tiempo de ir a un foro a grabarlo o a Westwood que es nuestra oficina, pues desde casa los grabamos, los promocionales de los conciertos con Pandora, de mis conciertos solas, cositas que siempre yo subo a mi TikTok, armo mi setcito así chiquito y vámonos, no nos para, no nos para, entonces ahora pues más activa y haciendo promoción todos los días con este sencillo, todo el año. Hoy, ¿cuándo fue esta, cuándo grabaron esta producción en Cuba? Sé que también fue tu primera vez en en ese en ese lugar, ¿no? En Cuba. Platícanos un poquito cómo fue. Lo grabamos el diecinueve de febrero, por eso gracias a Dios tenemos video, porque yo veo a otros compañeros que están lanzando sus sencillos pero no tienen video porque pues obviamente estamos encerrados, pero yo tuve la suerte de tener este video, mis trailers, mis detrás de cámaras, todo que hemos subido y que vamos a subir poco a poco a las redes sociales, y obviamente sí, era la primera vez que estaba yo en Cuba, tenía yo muchas ganas de ir a Cuba, porque muchos de mis músicos son cubanos y siempre me decían de años, Yuri, ve a Cuba, ahí te quieren mucho, eres muy famosa y nunca les creía. Ustedes quieren mucho la patrona, les decía yo. Hasta que dije, bueno, vamos, 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 y qué mejor ir a Cuba, conocer Cuba y hacer un video allá. Entonces me comunicaron, me contactaron con José Rojas, que es el productor, el director, perdón, director de este video, la productora soy yo, y lo contacté, me empezó a mandar todos los sets que podrían ser, y me encantó, me mandó como unos seis, siete sets. Y yo fui la que escogí, esto sé que ustedes están viendo en el video, uno es en La Habana, que es un teatro muy importante que fue allá en la época de los cincuenta, que ahora está abandonado, y otro es a los treinta, cuarenta minutos de La Habana, donde es como un tipo hacienda, a los treinta, la gente muy pop-off de Cuba, iban a ese lugar, a un restaurante como tipo Marrakech, como muy árabe, ¿no? Entonces, que es donde hicimos todas las demás escenas, y afuera y adentro. Entonces, obviamente, pues, yo fui unos días antes de la filmación para ver, para hacer un scouting de esas locaciones, y aparte para redes sociales, en moda y todo, estar ahí en la vieja Habana, que es espectacular, nunca había ido. Y sí, efectivamente, sí era muy famosa, porque iba yo a estar, o en el centro, y la gente me correntía, y la gente cubana muy, muy, muy cariñosa. La verdad, la pasé bastante bien, aunque hay algunas cosas de carencia, por ser un lugar tan estricto y con un régimen ahí fuerte, pero, más que nada, la gente de Cuba es muy amorosa, muy cariñosa. Se parecen mucho los veracruzanos a los cubanos. Por eso, mucha gente me decía que Veracruz es como el Cuba nuevo, el Cuba limpio, el Cuba restaurado, y la Habana, pues, ya, obviamente, son puros, 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 este, edificios que están derroídos, que no les han dado mantenimiento al paso del tiempo, como que se quedó en la época de los 40, 50, Cuba, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Yuri. Gracias. Yuri, Paco tiene un problema con el audio, te voy a leer la pregunta que tiene. Cuéntanos por qué lanzar esta canción de género urbano, buenísimo, por cierto, dice, una gran trayectoria artística te respalda. Al día de hoy, ¿qué te ha dejado la música en tu persona? Bueno, ¿por qué algo urbano? Bueno, porque es lo que está de moda, es lo que está arriba de la ola, como decimos, ¿no? Ya muchos poperos se han montado en la ola y les ha ido muy bien, como Thalía, como Monsi, Enrique Iglesias, Rey, que son poperos, y que ahora ya casi no sacan nada de pop, sacan ahora más urbano. Eso no quiere decir que yo me voy a dedicar al urbano, no, 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 no. Me encanta lo urbano. Este tipo de música me gusta mucho. El perreo también me gusta. Hay letras que no estoy muy de acuerdo, pero el gusto se rompe en géneros y yo no me meto en eso. Entonces, obviamente, pues, al ser siempre baladas, al hacer siempre canciones románticas, porque ese es mi fuerte, el pop, pues siempre soy de las personas de las pocas ochenteras que me gusta salirme de mi zona de confort. Y por eso decidí subirme, ¿verdad?, en este oleaje de éxito que tiene el reggaetón, que tiene el urbano, y que es muy amplio, porque quiero que sepan que siempre he hecho promociones en mis discos de baladas y he tenido entrevistas, muchas, pero ahora se han abierto muchas puertas del urbano, se me han abierto más puertas de radifusoras urbanas, que yo no entro como copera, que yo no entro como baladista. Entonces, ahí veo por qué tantos y tantos artistas se están quedando en ese género. No es porque sea más fácil, sino porque hay más apertura. Y lógicamente, pues, también salirme de mi zona de confort, ¿no? A veces como que cansa un poquito siempre grabar lo mismo, lo mismo, lo mismo. No todos los artistas son atrevidos como yo, yo soy una atrevida, la verdad. Pero por ese motivo fue que quise grabar algo urbano, ya lo había hecho hace cuatro años con Yandel, pero era un urbano más light, era un urbano más pop. Este es mucho más urbano, no perreo, pero es más urbano. Así que, bueno, pues, aquí estoy y me siento muy contenta de este sencillo, que gracias a Dios ha gustado bastante a la gente que le gusta el género urbano, y me han echado muchas porras, y qué bueno, porque la verdad no es fácil meterse a ese género. Muchas gracias. Andrea, tienes una pregunta. Sí, gracias. Yuri, no es novedad verla con constantes cambios de look. Lo que asombra es que se siga viendo bien. ¿Cómo se logra eso después de 40 años de trayectoria? Y también, ¿cómo se enfoca, porque ya es mamá, a que no se caiga en lo ridículo? Exacto. Mira, buena pregunta, ¿ah? Tienes toda la razón. Fíjate que eso, yo soy bien atinada y bien asentada en la edad que yo tengo. Yo soy una mujer de 56 años. Entonces, yo sé qué me puedo poner, y aparte siempre tengo un equipo de trabajo que me están criticando en las buenas y en las malas. Y me dicen, no, esto no, porque ya estás mayorcita. Esto todavía no aguantas. Esto, olvídate. Next. Entonces, eso me ayuda, tú sabes, a ubicarme. Porque hay muchas mujeres de mi edad que quieren ser jovencitas de 25 y no, imposible. Por eso me atreví a hacer estas cosas ahora. Que estoy delgada, que todavía tengo buen cuerpo, que me conservo bien. Porque a lo mejor cuando yo tenga 60 años, no sé, yo creo que no voy a hacer estas cosas. Voy a hacer a lo mejor un reggaetón, pero a lo mejor con otro tipo de estuario, más tapada, no sé, ¿me entiendes? Entonces, si te das cuenta, en esto no quise enseñar de más, porque no es mi estilo también. Porque hay un estilo de reggaetón que es muy sexual, muy sexual. La pompa, el clósofa, la pompa, los pechos. Dije, no, yo creo que en ese rollo ya yo enseñé pompa, ya enseñé pechos en la época de Madonna. Cuando ya estaba mucho más joven, más fuerte, más durita. Entonces, soy muy consciente de mi edad, ¿sabes? Soy muy consciente de mi edad. Obviamente, sí, se ve que soy una mujer que me cuido. Soy una mujer que me cuido. Soy una mujer que tengo, ¿cómo se llama? Mi doctor que me cuida mi cara. No tengo cirugía en la cara. Hago ejercicio para ese video. Hice mucho ejercicio. Dejé de comer muchísimo. Me veo mucho más delgada. Empecé de nueva cuenta a tomar el gimnasio, porque desde que llegó Camila y con tanto trabajo, hacía yo ejercicio nada más en mis escenarios. Entonces, sí me preparé. Me preparé muchísimo para esto, ¿sabes? Tanto me metí, por ejemplo, a ver todos los looks de todas las reggaetoneras, como Becky G, Karol G, Natty Natasha, que son las reggaetoneras que veo, que sigo. Hasta la misma Caballota, que es como la reggaetonera más adulta y más longeva, longeva, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque la palabra vieja no me gusta. Entonces, vi todo lo que se requiere para meterse al género. Canté de diferente manera. Si ustedes escuchan mi voz, se escucha más juvenil, pero no porque quiera yo hacerme a la juvenil. No, sino porque tuve que cantar diferente, porque el pop se canta de una manera. Los ochenteros tenemos una forma de cantar que es con mucho, ¿cómo se dice? Con mucho vibrato, exactamente. Los ochenteros somos muy, todo es vibrato. Que a veces hasta hostigamos mucho y eso hace que las cosas actuales se hongan viejas. Entonces, no es la primera vez que a mí me sacan de mi zona de confort en lo que se refiere a mi voz y me meten a grabar el estilo. Entonces, el reggaeton se canta de diferente manera. Yo pensé, cuando yo no escuché la maqueta, dije, ¡ay, qué fácil! Pues eso no tiene notas altas. O sea, el reggaeton realmente no es para grandes cantantes. Esto es un estilo nada más. Es el cómo lo cantan. Entonces, el reggaetón, el flow del reggaetón es muy diferente. Entonces, ¡qué miedo que me da mañana! Hasta ni siquiera la adicción se les entiende mucho a los reggaetoneros, si se dan cuenta. Entonces, la gente que me dirigió la voz me dijo, Yuri, no puedes engolar la voz. Engolar la voz es hacerla así. O sea, olvídate. Eso no va en el reggaetón. Tienes que hacerlo más tu voz, más suavecita. Tienes que, ¿cómo se llama? Que arrastrar un poquito las notas. Las notas. Las notas, lo que estés diciendo. Hacerlo como más así. Desde que te me vaya. Yo recuerdo que de aquí contigo. O sea, es diferente. Entonces, yo para meterme a eso, y por eso, gracias a Dios, me ha ido bien. Y creo que las críticas han sido muy positivas. Es por eso. Porque cada cosa que yo me salgo de mi zona de confort, si canto salsa, me meto a ver las cantantes de salsa. Cómo se visten, cómo bailan, cómo cantan, cómo frasean, ¿verdad? Cómo zonean. Igual. Si yo me meto el día de mañana a un rock, pues tengo que ver a las grandes estrellas de rock, cómo se mueven. Porque hasta en el estilo, cantar pop, bailar pop, es esto, ¿no? Y reggaetón es esto, reggaetón es un flow, los movimientos. Aunque aquí no bailé mucho, pero era el movimiento, los brazos, más flow, más como ellos lo hacen. Entonces, estuve durante un tiempo viendo, metiéndome, introduciéndome en lo que yo iba a cantar para que me lo creyeran. Y como tú dices, ni disfrazarme, ni irme al estreno de querer tener más views, porque enseño pompa o enseño boobie, que eso ya no es mi estilo. Y obviamente tomar un punto medio, ¿verdad? Tomar un punto medio y decir, ok, estoy fashion, estoy sorprendiendo a la gente, me veo bien, pero no irme a los extremos, ni estar disfrazada, porque el reggaetón se presta mucho para disfrazarse, ¿sabes? Hay dos tipos de reggaetoneras, las reggaetoneras más fashion y las reggaetoneras que ya se ponen hasta la piedra del montajete o el carnaval. Y siempre me gusta estar agarrando un punto medio porque soy veracruzana, soy guapachosa y me gusta todo eso. Pero sí, creo que valió la pena el haber investigado, el haber estudiado, el haber obedecido a las gentes que saben de todo esto, porque pues le atinamos, gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias. Amelia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal, Yuri? Me da mucho gusto saludarte. Tuvimos el privilegio de entrevistarte cuando presentaste el musical Cats aquí en Hermosillo el pasado mes de noviembre. Gracias, mía. Pues nos da mucho gusto escucharte ahorita con este nuevo ritmo, con todas las etapas en las que has triunfado. Yo quisiera preguntarte más que nada porque ya estamos a nada del Día de las Madres y bueno, tuviste una mamá bastante protectora, una mamá que estuvo acompañándote que además fue tu manager. Mis preguntas son, ¿cómo es tener una mamá de manager que bueno, pues las madres son quienes más te protegen? Genora, imagínate en cuanto a tu carrera musical y ¿qué es lo más importante que le aprendiste a tu madre que lo estás aplicando tú en tu propia maternidad? Pues mira, buena pregunta. Obviamente sí, es muy difícil que tu mamá sea tu manager porque no sabes cuál es la raya de cuándo es tu mamá y cuándo es la manager. Es como el marido. Yo siempre digo que los maridos y las mamás manager, uy, pleito seguro. Maridos, maridos, divorcio seguro. Porque no sabes en qué momento es tu esposo y en qué momento tienes que hacerle cuchicuchi y en qué momento es tu manager y tienes que obedecer las opiniones que tengas de tu trabajo. Entonces cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo, tal vez así que yo me tuve que ir de la casa porque mi mamá era una persona muy, me traía mucha disciplina porque yo tengo la disciplina del ballet y el ballet es mucha disciplina. Entonces esa disciplina me la pasó a la cantada que ahora se lo agradezco, quiero que sepas, porque yo soy perfeccionista, pero perfeccionista. Todo, todo lo que hago me gusta hacerlo con calidad, con perfección, con que la gente, la gente merece un respeto, ¿me entiendes? Desde la vestimenta, desde la cantada, desde los shows, desde mis fotos, desde los trailers, desde cuando salgo en historias. Hola, ¿cómo está? Tiene que estar la luz. Bien. Porque ella me enseñó eso. Ella fue una buena manager, pero fue una excelente maestra. Entonces esas cosas yo las aplico ahora como artista, la disciplina. A mi gente, a mi lado, me gusta que sean creativos, que su creatividad me llegue, que padres sí creen igual que yo, hagan cosas igual que yo. Pero no me gusta la flojera. No me gusta la gente que no estudia. No me gusta la gente que se conformista. No me gusta que a mi lado haya gente conformista. En lo absoluto. Porque sabes que no me hacen crecer. Y mi mamá eso me decía. Siempre las cosas que hagas, hija, hazlos con perfección, hazlos con esa pasión. Nunca pierdas la pasión. Y ahora obviamente trato de como mamá, ¿verdad? Porque yo estaba siendo igual que mi mamá en el aspecto de que a veces se le pasaba la mano. Entonces yo quiero que Camila, chiquitita, no, pues no tires, recoge. No, porque tú eres una niña. Hasta que entendí que era una niña. Y tú una niña, yo también fui niña, tú también fuiste niña. Y tiramos. Y hay que ir educando a los hijos. Mira, tu ropa cuando te la quites, la tienes que colgar, mi amor. O déjala aquí, ya mañana la cuelgas. A ver, ahora que es una señorita, imagínate, ve, te tienes que lavar, te tienes que rasurar, pues tienes que ponerte perfumito, desodorante, porque ya te huele la aleta. O sea, cosas que ahora como mamá entiendo a mi mamá. Nunca puedes hablar de la persona ni comprender a la persona hasta que tú estás viviendo y por qué te corregía. Entonces, sí hay una parte de mi mamá que es lo guerrera, lo necia. Yo soy necia, yo soy el coelérica, soy como un gendarme, ¿me entiendes? O sea, cuando yo voy a montar un show, bueno, desde ahora estoy preparando mi show y es hasta el año que viene. Ahorita estoy parado un poco por la pandemia y por todo que estamos encerrados. Pero yo siempre hago las cosas con mucho, ¿cómo se dice? Con mucha disciplina, con mucho respeto a la gente. La gente merece un respeto. Y últimamente las nuevas generaciones ya no tienen ese respeto para los escenarios, para un programa de tele. Yo sé que los tiempos también han cambiado y que los looks son diferentes y que los millennials ya son más relajados. Estoy de acuerdo. Pero tú no vas a poder vestir cuando vas en un avión o cuando estás en un escenario. Así seas popero, así seas rapero, así seas podongo, así seas cantando reggaetón o cantando, ¿cómo se llama? O los rastas, este... Reggaetón o hippie o loco. O sea, siempre tienes que tener un respeto a la gente. Y eso se lo aprendí a mi mamá definitiva. Me imagino que este Día de las Madres vas a homenajearla de alguna manera, ya sea en la intimidad de tu casa. ¿De qué manera tú recuerdas a tu mamá o la homenajeas pues cada 10 de mayo? Me imagino que la extrañas bastante. Mucho. Sí, sí, sí. Pues mira, desde que ella falleció sí la pasó pues un poquito con melancolía, ¿no? Porque siempre los 10 de mayo la pasaba con ella. Y si ese día yo tenía show, un día antes le daba su regalo, la papachaba, nos íbamos a comer, le hacía una comidona ahí con toda la familia, ¿no? Mis hermanos, o mi hermana, mis primas, mis primos, y la celebrábamos. Pero ahora pues sí, definitivamente hay una... Hay una melancolía, ¿no? Lloro, este... Ahora que veníamos para acá, venía yo armando algo porque quería yo cantar este 10 de mayo en mi Facebook. Quería hacerles como una... Tú sabes, algo muy bonito a las mamás. Yo quería cantarles. Mi esposo quería dar un mensaje a través de mis redes. Y estábamos viendo la canción, ¿no? Entonces, ¿cuál? Pues, ¿cuál? Ay, pues la de Juan Gabriel, ¿no? ¿Cuál es la... Este... Amor eterno y no... Y ya estaba yo chillando. No pude acabar de cantar. Le dije, ¿sabes qué? Cada vez que canto esa canción no puedo, todavía no puedo. Recuerdo que mi mamá estaba... Tenía como una semana de haber muerto y me invitaron a un homenaje a... A Armando Manzanero. Y... No, a un programa de televisión. Y tenían que cantar esa canción. Y no pude. Les dije, perdónenme, pero no. O sea, voy a estar chiri-chiri y no la voy a cantar. Entonces, igual me pasa ahorita. Le dije, ¿sabes qué? Quítala. No, 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 no. Todavía no... Y yo creo que va a pasar muchos años, ¿eh? Y mi mamá para mí fue muy importante. Fue un ser humano clave en mi carrera, en mi vida, en mi forma de ser ahora. Entonces, sí, va a ser como... Este 10 de mayo va a ser raro. Porque obviamente siempre me sacan a comer o a cenar. Me dan un rabo de flores, un regalito. Ahora yo creo que el mejor regalo que me puede dar mi familia es que estemos juntos, que estemos sanos, que me digan cuánto me quieren. Que me lleven mi desayuno a la cama, que me apechichen, que me consientan. Yo creo que este va a ser el 10 de mayo que voy a pasar con mi familia, ¿no? Y obviamente extrañando mucho a mi mamá. Mucho. Muchas gracias. Yo tengo en casa una... ¿Cómo se llama? Donde se guardan las cenizas. Una urna. Una urna. Ahí tengo a mi familia. Yo no tengo la urna en un cementerio. Lo tengo en mi casa. Y ahí tengo a mi papá. Tengo a mi mamá. Tengo a mis perritos. A toda la gente y a los seres que he querido. Entonces, obviamente, pues siempre agarro la urna y la apapacho porque sé que es lo que quedó de ella, ¿no? Así que eso haré este 10 de mayo. Chicos, tenemos... Muchas gracias. Una última pregunta, Víctor. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Hola, ¿qué tal, Yuri? Mucho gusto. Mi pregunta es, ¿cómo te has adaptado a las nuevas formas en plataformas a partir de esta pandemia? Vemos que todos los artistas han estado ofreciendo conciertos a través ya sea de Facebook Live, Instagram, YouTube. ¿Cómo te has adaptado tú a estas... pues a esta situación, ¿no? Y la segunda es, ¿cómo fue el trabajar con Nío García? Bueno, con Nío García fue padrísimo, fíjate, porque él es muy simpático. Todavía es un chavo que todavía no se le sube. Y le dije, por favor, cuando te vuelva a ver, no te quiero de mamuchis. Porque, ¡ah! ¿Cómo hay mamuchis? De veras. Hay gente que... pues de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay artistas de todos los estilos que son muy simpáticos, muy humildes. Y hay otros que dices, Padre, santo, pero si se creen paridos por Dios y que Dios los bendiga. En el caso de él, no. Fíjate, yo tenía mucho miedo de eso. Porque no nos conocíamos antes. Nos conocimos en el mero sed, que esto es súper peligroso. Porque tanto puede haber química, como no puede haber química. Y imagínate las carotas ahí. ¡Ay, qué horror! Entonces, gracias a Dios, llegó bien humilde. Llegó buena onda. Llegó muy lindo. Muy nice. Es un lindo muchacho. Y fue padre. Fue muy bonito compartir con él. Hace tres días estuve comunicándome con él. Y me decía, porque eres puertorriqueño, ¿no? Y entonces, para los puertorriqueños no se les entiende mucho cómo hablan. Entonces, me decía, oye, mira, yo quiero decirte, por favor, mi amor, que, oye, yo nunca había tenido un video tan bonito como el que el tuyo. Estoy feliz y no sé qué. Y mi mamá te adora. Y mi abuela se hubiera sabido que yo hubiera grabado contigo. Se hubiera impactado de la alegría. Porque él aceptó el grabar conmigo. Mi familia me conoce. Porque él es muy jovencito. No es de mi época. No es de mi generación. Entonces, él decía, Yuri, Yuri. Sí, sí, sí. Yo conozco. Yo la conozco a ella. Pero déjeme, déjeme. Voy a meterme al Instagram. Ya se mete al Instagram. Ve mi Instagram. Oh, sí. Si esta mujer, mi mamá es fan de ella. Y mi abuela. Sí, cuando venía aquí a Puerto Rico. Y su sexo. Y por eso él aceptó el montarse en este proyecto, ¿no? Porque realmente, pues muy pocos jóvenes se quieren montar con los ochenteros, la verdad. Y no porque somos más artistas, sino porque ya para ellos somos muy viejitos. Pero fue un placer. Fue un placer estar con él. Ahora, referente a las redes, pues mira, a mí no me cuesta trabajo, ¿sabes? Porque de verdad lo digo con mucho cariño y mucha humildad. De las ochenteras, soy la que más seguidores tengo. Por lo mismo, porque siempre me he acostumbrado y me he metido en todas las redes sociales. Ahora, con el TikTok, dicen que los TikTok son para puros chavitos. Y yo creo que Erick Aguafil y yo no encajamos. Ochenteras, ya los cincuentonas, ¿no? Más sin embargo, yo pienso que cuando tú te diviertes, le das a tu público cosas bonitas, te lo agradecen. Yo tengo mucho contacto con mi público. Me encanta que ellos sepan de mí, qué estoy haciendo hasta cuando salgo del baño. Cuando me saco casi casi el moco. Miren, estoy aquí, estoy con dolor de cabeza. Y eso la gente te lo agradece. Y más en este tiempo que la gente está aburrida, que no tienen que hacer. Están pendientes de a ver qué subimos, qué hacemos, qué no dejamos de hacer, ¿no? Así que yo como que me adapto. Soy muy fácil. Al ser ochentera y tener 45 años en este negocio, soy de las pocas que me adapto a las corrientes. Me adapto a todo esto. Tan es así que gracias ahora sí que a las redes y todo, pues estoy hablando con tanta gente que eso no lo había hecho nunca y está fabuloso. Y estoy haciendo una promoción global, general, que nunca había yo hecho como artista. Gracias. Muy bien. Chicos, debemos terminar la entrevista. Muchísimas gracias, Yuri, por su tiempo. Gracias a ustedes también por las entrevistas. Gracias. Muchas gracias, Yuri. Gracias a todos. Gracias. 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 Vale, Yuri, gracias. Muchas gracias, Yuri, por aceptar esta entrevista. Víctor, gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día de las mamás. Bendiciones. Eso, ven, ven, gracias. Gracias. Muchas gracias. No, mi vida. Gracias, hijita. Bye, bye. 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 Les mando la entrevista, la grabación de la entrevista.